Voy a contar la historia de una foto, que es esta. Primero para que la vean ustedes. Esta es la foto, mirá. Van a ver. Acá está... Este es Lionel Messi, si no me equivoco. Este es Lionel Messi. Y este es Sebastián Domínguez, ¿sí o no? Sí, un poco más joven. Más joven, más joven. Acá, acá va. Bueno, o sea que me vas a contar la historia de la foto. Sí, sí. Y el del otro lado es mi viejo. Ah, el otro lado es tu viejo entrenador. Un día postí esa foto y la gente me decía, tu viejo es igual a vos, pensando que yo era... O sea, yo era yo. Este es Messi, este es Messi, este es Messi, este era él. No, yo pensé que el que era vos, era tu papá. Claro, no, no, no. El chico que está a la derecha soy yo. Eso debe haber sido 98, yo ya había debutado. Y Leo jugaba en Inferiores en Newell's. Y ese día los voy a ver y hacemos un... ¿Se hablaba de Leo como crack o normal todavía? Era un genio, pero habíamos visto, estaba Maxi Rodríguez también, chicos, que hacía mucha diferencia a esa edad. Chiquitos todos. Pero porque, bueno, a esa edad uno se desarrolla distinto que otros. Y a veces, bueno, pasa más porque esa picardía que tenés, por cómo te crian en tu casa, por lo que jugás o lo que agarrás de tu barrio, es distinto chico a chico. Y bueno, Leo hacía mucha diferencia y yo lo voy a ver. En realidad, mi hermano era fanático de Leo y yo era fanático del Billy Rodas. ¿Qué edad tenía Leo? Leo tenía, y eso, sí, 11 años. 11 años, claro. Estamos hablando de un Leo de 11 años. Y antes irse a Barcelona, un año antes. Tu hermano era fanático de un pibe de 11 años. Mi hermano siempre me decía, Messi va a ser el mejor del mundo. Y había un chico, el Billy Rodas, que era una torrante, que jugaba muy bien también y yo le decía, el que llega es el Billy. Claro. No, le digo, Leo es muy chiquito. Y así es la discusión que teníamos con mi hermano, pero era un poco un año más chico que yo. Y bueno, ese día lo voy a ver. Tu viejo era el entrenador. Sí, mi viejo lo quería mucho, me hablaba mucho. Y ese día, bueno, lo voy a ver. ¿Por qué? Porque yo ya había jugado en primera, como que llegaba, y era el jugador de primera que estaba ahí. Claro. Y Messi era un pichi. Imagínate. El grosorás vos. Exactamente, muy bien, decilo. Nada, bueno, y en realidad lo que pasa con esa foto es que yo año después voy a la selección y mi viejo me manda esa foto. Y me dice, mostrásela a Leo, que se va a acordar. Yo cuento todo esto porque lo cuento... Tu primer día en la selección. Cuento al revés. Mi primer día en la selección, llego y me acerco y le digo, che, Leo, mirá, yo soy el hijo de Enrique. Y me dices, sí, sé quién sos. No, le digo, porque por ahí no... Mirá, mi viejo me está quemando la cabeza con esta foto. Me dice, que me dice que te la muestre. Y yo, en ese momento muy nervioso, queriéndome hacerle gracioso, le digo, ¿te acordás de esta foto? Ya te agrandaste y no te acordás de nada. Claro. Y el pibe, mire, me dice, sí, vos te acordás de lo que pasó ese día. Yo ahora lo cuento, pero en ese momento yo... No tenías idea. No tenía ni idea de qué había pasado ese día. Yo pensaba que lo había ido a ver y nada más. Y le digo, no, no sé qué pasó ese día. Y bueno, me empieza a nombrar uno por uno los jugadores de ese equipo, qué estaban haciendo en ese momento. O sea, en ese instante, 10 años después, 12 años después. Este está haciendo esto, este ya lo que va, todo. Bueno, yo soy, este es el primo de mi mujer actual, este es el, este chico lo vi el otro día, está atajando central Córdoba, tal, así, uno por uno. Todo. Claro, viste, y me mire y me dice, ¿y vos te acordás qué pasó ese día? Ya te sentías un boludo. Sí, te fui a ver, hiciste un montón de goles, no me acuerdo que le respondí como diciendo, no sabía qué de responderle. Me dice, no sé, ya jugamos un partido, hicimos un torneo de penales y llegamos a la final vos y yo. Y yo te gané. Vos me llevabas 10 años y yo te gané a vos. Yo te dejé ganar, le decía yo. No, no me acuerdo, me dice, jugamos por dos cocas y vos la pagaste a las cocas, las tomamos entre todos, las compartimos. Sabía todo, claro. Yo sabía, esta historia la conté en algunos lugares y nadie me creía. Y un día, lo cuento después, que agarro el celular y tenía como, no sé, 40.000 seguidores de más. Y había sido él que lo había contado en un programa de televisión que había contado que habíamos jugado un partido. Pero bueno, eso un poco lo describe él también como persona.